Tomen asiento y disfruten porque se viene un partidazo, eh. Naranja mecánica, tomen asiento porque esto... ¡Arrrrrrr! Ahí tiro libre, prefiere jugar ahora con Sierra por el centro. Ataca la gente, el cuadro de Naranja mecánica, atención que avanza, 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 avanza. Atento al sector defensivo, llega la primera, llega la primera. ¡Uy! No pasa absolutamente nada. Camacho, sale Xarango, con el cuastro, este es Castro. Segovia que recupera la número 5, le pega el arco. ¡Gol! En el poste, señoras y señores. Se acaba de salvar increíblemente la gente del cuadro. Segovia, gran remate de Segovia, pide cambio, parece Camacho. Antes de esa acción, Camacho, el cambio, pero parece que va, alguien va, algún jugador va al arco, ¿no? Algún jugador va al arco, ha perdido los guantes. ¡Barroyo! ¿Será que le pega el arco? Veremos luego de esto, se lo contamos, acá en la Mater League. ¡Barroyo! ¡Gol! 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 ¡De naranja mecánica! ¡Michael Arroyo! ¡El Dennis Rodman que tiene naranja mecánica! ¡Ganando un tanto por cero! ¡Cuatro hombres en barrera va a Walter Ayobi al arco! ¡Gol! 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 ¡De Walter Ayobi! ¡Qué factura, Dios santo! ¡Walter Ayobi no pierde! ¡Qué va el cobro! ¡Cuatro hombres en barrera! ¡Lo indica Mende! ¡No! ¡Montaño! Ayobi, frente Michael Arroyo. Toca, Arrita, el centro que va en esta oportunidad. ¡Saca la casta! ¡Segovia! ¡Cuidado! ¡Antix! ¡Cuál es el número de 16! ¡Arrita! ¡Arrita! ¡Vamos a ver Barzola! ¡Antix! ¡El portero! ¡Al floja! ¡Cuidado! ¡Llega la segunda! ¡Muy bien! ¡Tapia! ¡Pilota con Arroyo! ¡Frente está! ¡Zarango! ¡Ahí está! ¡Arroyo! ¡Oportunidad cerca! Y la marca Segovia atrás. Con Michael Arroyo. Este es Aguirre, el centro por parte del agente del Naranja Mecánica Tapia que no sale. Llega el empate en la segunda. ¡Gol! 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 Montaño. Segovia. Frente a Mariano. Ganó Segovia. El centro está para Vinicius. ¡Salva Castro nuevamente! ¡Qué tiquero! Daniel pinga el comentario, pero luego de esta. Este es Barzola. Solo va al número 20. Llega el empate. ¡Nanana! 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 ¡Dividido! ¡Gana Torres! ¡Va Walter a Jovi! ¡Falta Lecomete! ¡Continua! ¡Uy! ¡Falta! ¡Clarísima! ¡Falta! ¡Clarísima! ¡Páralo! 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 ¡Está Santiago Bueno! ¡Uy! ¡Expulsado! ¡Oye Bayro! ¡Qué verga haces Bayro! ¡Qué pasa Bayro! ¡Tres minutos! ¿Verdad? Cambiando palito para el 24. ¡Se viene García! ¡García con... ¡Michael! ¡No! ¡Otra! ¡Señoras y señores! ¡Ganó Naranja Mecánica! ¡Claxificó! ¡Naranca Mecánica! ¡Walter a Jovi! Se nuda con Michael Arroyo.